VHS Beyond es la séptima película dentro de la franquicia de antologías de VHS y ésta está enfocada en ciencia ficción, pero no a los Black Mirror con mensajes profundos y sociales sino algo más parecido a Jason X Antes de continuar con la reseña me gustaría saber cuál es tu película favorita de VHS Antes de VHS Beyond la mía era la 2 y tras VHS Beyond la mía sigue siendo la 2 Safe Haven para mí sigue siendo el mejor cortometraje o segmento presentado de toda esta franquicia pero déjame saber en la sección de comentarios cuál es tu película favorita y tu segmento favorito Yo honestamente solamente he visto las primeras tres películas de la franquicia las últimas tres que salieron están en Shudder y la tengo en mi watchlist pero no las he visto Viral para mí es la más floja de las cuatro que he visto hasta ahora pero vamos a Beyond Beyond está compuesta de seis cortometrajes Special Presentation que es el que une todos Stork, Dreamer, Live and Let Dive, Fur Babies y Stowaway y vamos a estar hablando de ellos con un poquito de spoiler pero si no te quieres enterar de nada la película va a estar disponible en Shudder desde el 4 de octubre Special Presentation es el segmento que ata la narrativa de esta película y es lo que sale entre medio entre corto y corto a mí en particular no me encantó es como si estuvieras viendo un documental en donde te hablan que se encontraron estos VHS y no sé pero no les voy a negar que me encantó ver el corillo de Corridor Crew yo los sigo en YouTube desde ya hace añitos cada vez que suben un video los veo me dio gusto verlo de la misma manera que me dio gusto ver a Matt Pat en la película de Fight Night for Freddy cuando tú sigues a creadores de contenido y los ves en un proyecto que es tan conocido en verdad para mí es un gusto y la presencia de ellos ciertamente eleva este segmento pero fuera del final que es la parte más creepy de este segmento que es con lo que acaba la película que me hace recordar Halloween este segmento es un mal necesario pudo ser mejor, pudo ser peor en verdad me da lo mismo no le voy a dar ni una nota y con esto pasamos a Stork dirigido por Jordan Downey que es una adaptación de las piezas de artes hechas por Oleg Dovenko del mismo nombre y es imposible no pensar en Resident Evil o House of the Dead los juegos, no las películas literal, esto se siente como si estuvieras viendo un juego hasta con un jefe de final de nivel creo que es un gran segmento para abrir esta antología ya que es divertido, está lleno de acciones y de carnicería y de que trata Stork? además de pensar en Stork trata sobre un grupo de policías que van a una misión especial a llenar una casa en donde se sospecha que están los bebés secuestrados en los últimos meses han secuestrado como a 14 y cuando entran a la casa pues descubren que está llena de estas personas locas, infectadas con la cara deforme y mientras siguen buscando pues siguen pasando evento aquí vemos a un tipo con una sierra eléctrica es bien videojuegos, es bien House of the Dead es bien Resident Evil si tú has visto la obra de Dovenko pues esto es una adaptación de eso en live action lo estás viendo y tiene hasta una escena en donde los personajes están parados frente a la casa bien Resident Evil que me encanta este es un segmento que es cool bien hecho mucho gore mucha sangre divertido lo único que me voy a quejar es y en esto en todos los cortometrajes es el sobreuso de estática ¿para qué? a menos que tú establezcas que hay algún tipo de estática ¿verdad? de estos seres pero tienes que ser consistente y esa es una de mis grandes quejas con todos los cortos de Billion pero en cuanto a este yo lo voy a dar una vez Ringer de Virat Pal nos lleva a Bollywood donde dos paparazzis se cuelan en la filmación del nuevo proyecto de la actriz más codiciada y la nueva sensación ¿verdad? de Bollywood y en mi opinión este es el segundo segmento más débil de esta entrega no es que me molesta verlo no pienso que sea como que diablo esto está bien malo no no lo está está bien hecho especialmente ¿verdad? cuando empieza a pasar la carnicería pero tras ver algo tan descabellado como Stark creo que este es menos le resta a esta colección de proyectos porque no es tan dinámico si que habla sobre la industria del cine habla sobre los celos ¿tiene algo que decir? si yo estaba bien confundido cuando se revela el villano yo no sabía si era un extraterrestre o era un robot o una combinación de ambas un cyborg pero aparentemente un alienígena y está cool ¿verdad? la tome el momento en donde hacen el baile la canción de Bollywood está cool no sé este segmento no me convence del todo lo que sí me da gusto es ver ¿verdad? segmentos de otros países como les dije mi favorito es Safe Haven que es de Indonesia si no me equivoco pero eso sería comparar chinas con botellas como les dije este es el segundo segmento que menos me gustó así que por eso le voy a dar una C plus lo que me lleva a mi segmento favorito Live and Let Die que además de ser una referencia a la película de James Bond de Roger Moore Live and Let Die 1973 es el corto que realmente representa lo que yo esperaba ver más en Beyond ya que utiliza elementos de la ciencia ficción que hemos visto tantas veces pero lo hace de una manera tan dinámica esto es como si combinaras la escena del avión de la sociedad de la nieve con Sainz y con Nope en una amalgama descabellada y acelerante entretenido divertido el mismo trata sobre un grupo de amigos que van a hacer skydiving por primera vez y mientras están en el aire ven a una nave extraterrestre y esta nave se transporta bien rápido se va bien rápido hasta que eventualmente chocan con ella y están cayendo del avión pero ese no es solamente el corto porque hay quienes sobreviven y vemos lo que pasa ya en la tierra y es bien dinámico si que el CGI no es el mejor del mundo específicamente con estos terrestres que aparecen en este corto eso es cierto pero de la misma forma puedo decir que es el único corto que me asustó con un jumpscare y el único corto que me hizo sentir algo cuando un personaje pues le pasa algo en un dedo y la explosión y tú sientes el dolor y después tienes este momento a los nobes en donde tú ves el personaje metiéndose en la nave y logra hacer una experiencia que evoca lo que yo pensaba que iba a haber más en esta antología me encantó este es mi segmento favorito como dije así que entre lo bueno, lo malo y lo que hay yo le voy a dar una B plus Fur Babies es dirigido por los hermanos Long Christian y Justin Long y este es el segmento que menos me gusta empezando porque no tiene que ver nada con ciencia ficción así que no sé por qué está aquí esto le debieron dar la oportunidad a un segmento que fuera de ciencia ficción o incluso traerle uno a los viejos y no es que está malo no es que está malo pero ya yo he visto este concepto trata sobre un grupo de activistas de derechos de los animales que van a visitar a esta grooming que se sospecha está haciendo cosas raras con los animales si tuviste Tusk de Kevin Smith protagonizada por Justin Long es el mismo concepto pero en vez de con una morsa con perros y se siente como un refrito del mismo concepto y no es ciencia ficción ese es el mayor problema porque no es que está malo es creepy la actuación es tan buena está bien dirigido pero ya yo he visto esto nada de este corto para mí justifica que esté en VHS Beyond temáticamente para mí no hace sentido que esté aquí así que por eso le voy a dar una C y terminamos de hablar de los segmentos con Stowaway que es el debut directorial de Kate Seagal que es mejor conocida por ser actriz y guionista y quien trabaja mucho con su esposo Mike Flanagan que de hecho fue quien escribió este segmento y el mismo trata sobre esta mujer que quiere demostrar la existencia extraterrestre y va a este desierto en donde hay naves espaciales que visitan la tierra y se topa con una de estas naves y entra a una de ellas y aquí vamos a experimentar lo que le pasa a ella y la diferencia de tecnología y una de las cosas que me gustó mucho fue el diseño dentro de la nave es bien Giger es bien Alien y aunque sigue los tropos de un personaje haciendo algo estúpido justifica su existencia por la tecnología que vemos y lo que vemos que le pasa al final al personaje y logra ser tenso y creepy y a la misma vez es el segundo segmento que yo creo que logró capturar la esencia de lo que Billion era para mí quizás no es mi favorito pero creo que es uno de los mejores así que por eso le voy a dar una B los cortos de Dringer y Fur Babies creo que le restan bastante a esta colección de cortometrajes a pesar de no ser malos pero al extender la duración de la película a casi dos horas hacen que sea un poquito difícil verla en comparación a las mejores entregas de la franquicia dicho eso VHS Billion me gustó verla y me motivó a ver las otras así que me imagino que pronto estaré hablando de esta franquicia nuevamente pero mientras tanto entre lo bueno lo malo y lo que yo le voy a dar a VHS Billion una C Plus notaron que puse VHS aquí notaron ustedes notan los cambios que yo hago en cada video nada esta es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte al canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras reseñas y contenidos este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima